Muy feliz de haberme encontrado con una excelente persona, un grupo humano muy bueno y bueno contento, espero también cumplirlo. ¿Con qué club te encontraste? No, la verdad que ya conocía un poco, me habían hablado del club, la verdad que todos me escogieron como si llevara mucho tiempo acá y bueno espero retribuirles eso para así conseguir cosas importantes. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué objetivos te pones en este 2015? No, aprender, vengo a aportar mi granito de arena, también espero aprender mucho de los compañeros del cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico que sabe el fútbol, entonces eso la verdad que te da un poquito más de motivación para el día a día trabajar y seguir mejorando. ¿Es importante estar desde el principio de la pretemporada para afrontar lo que viene? Sí, claro, hace seis meses atrás no llegué tarde al club Olimpo, la verdad que no me adapté tan rápido porque pues ya estaba al final de la pretemporada y bueno ahora es importante empezar desde el primer día, es un mes y algo que tenemos para prepararnos de la mejor manera y llegar a tope de cara al torneo. ¡Suscríbete al canal!